Hola soy TF Coyote F1 y vuelvo después de mucho tiempo sin subir vídeos a hacer un vídeo review sobre uno de mis juguetes que hacía mucho tiempo que no lo hacía resulta que no pude subir vídeos hace un tiempo porque tuve problemas con la cámara pero bueno ya lo solucione, como podrán ver este es otro vídeo review sobre mis vehículos de colección y como podrán ver se trata del bus de dos pisos de Londres o también como se conoce en Londres como los Double Decker escala por Welly bueno, que decirle, este bus es muy bonito, de hecho a mi me agradan los buses de Londres de hecho siempre me han gustado estas micros de Londres que tienen dos pisos para mi son lo más increíble que haya pasado en el mundo una micro de dos pisos aunque aquí en Chile hay buses de dos pisos pero son buses que viajan de una región a otra pero estos son... pero los buses de Londres de dos pisos son de locomoción bueno como pueden ver el color que domina a este juguete es el rojo típico color de los buses de Londres también por ejemplo ahí podemos ver un cartel que dice que es de la línea 94 y ahí dice los nombres de las calles a las que va este bus como por ejemplo ahí dice Oxford Circus, Queensway, Nothing Hill y Sheperos Bosch también ahí podrán ver una escalera y una manilla en la entrada al bus ahí podrán ver que como podrán ver le falta una goma de estas porque en realidad le falta... esta goma en realidad está extraviada es que yo este lo compré usado ahí dice también London Bus Bus de Londres y ahí tiene... ahí tiene unos mensajes que dice Busessto... Bus Bus... Getting cleaner... Reduce... Exalts... Exhouts... Emision... Tanks... inner... Fuel... Eso dice Por ejemplo, los mensajes dicen, los buses consiguen verde, reducen las emisiones de gases gracias a un combustible limpio. Eso dice, también podrán ver el cartel de publicidad que también tiene en la pared del segundo piso. Por ejemplo, ahí puede leerse que ahí dice, Here's London, aquí en Londres, ahí puede verse a un guardia de la realeza británica de Londres. O sea, más bien un guardia de la realeza británica que son los vigilantes del Palacio Buckingham en Londres. Y también ahí podrán ver la bandera del Reino Unido, la bandera británica. Tiene este mismo detalle, tiene el mismo detalle de este cartel en este lado. Y también ahí dice exactamente lo mismo que en el otro lado. Y ahí podrán ver una manilla ahí, que no sé para qué será. También ahí podrán ver el radiador, las luces. Podrán ver ese mismo cartel que sale al costado. Me parece que esto deben ser algunas calles de Londres o algunos barrios, no estoy seguro. Y también ahí podrán ver el número 94, que es a la línea, el servicio al que pertenece este bus. Dice, también tiene este mismo cartel en la parte trasera, ahí podrán ver una ventana. Ahí podrán ver los asientos de los pasajeros en su interior. Ahí también, en el interior de arriba. También ahí podrán ver, bueno, ya se lo mostré, ahí podrán ver las luces, el radiador. También ahí pueden ver dónde se mete el chofer. También podrán ver un volante ahí al fondo. Muy, muy bonito. Es muy idéntico al, ¿cómo se llama? Es muy idéntico a los buses de verdad. De hecho, es, para mí, en el mundo, este es el mejor bus en Europa. Es el mejor bus que existe en Europa. El double-decker, que es el bus de Londres. Y además, aparte de esto, aparte de eso, también es a fricción. Que si lo hacemos atrás. Podrán darse cuenta que, si lo echamos atrás y lo soltamos, anda solo. Y esa fricción. Y exactamente, no sé a qué escala sería, pero podrán ver ahí el símbolo de Welly. Ahí en el chasis. Muy bonito. Y bueno, este bus, ¿cómo lo conseguí? Bueno, mi papá me lo regaló. Y quedé muy satisfecho con este hermoso bus que me ha regalado. Y bueno, si a alguien le gusta este juguete, por favor, comenten este video y puntúenlo. Bueno, y con esto yo me despido. Nos vemos en otro video review más. Soy TF Coyote F1. Hasta la vista. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!